Hola Libra, hoy es jueves 13 de octubre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, adapta tu estilo de vida. Si al llegar la noche te sientes cansado o cansada, intenta una caminata apacible antes de irte a la cama, luego un baño de agua tibia y un sueño reparador. Verás como al día siguiente estarás fresco para comenzar una nueva jornada de vida y de trabajo. No olvides que esos consejos te ayudarán a no estar con estrés, algo que últimamente puedes llevar arrastrando desde hace tiempo. En el aspecto económico-laboral, cuando vayas a hacer algo, concéntrate bien y no realices nada mecánicamente, sino más bien pon toda tu atención en cada detalle, pues durante estos días tiendes a estar algo distraído, por lo tanto, concentración. Y en el aspecto emocional, evita enfrascarte en discusiones con tu expareja ni traigas a tu situación presente los problemas del pasado. Ahora estás viviendo un ciclo de solidez en tu vida amorosa y lo que antes te pareció difícil, ahora se traduce en algo positivo y creativo en el amor. Por lo tanto, potencia esas situaciones en las que te sientas realizado o realizada e intenta olvidar o pasar página de todo aquello que no tenga nada que ver con tu vida presente. Haz una limpieza de sentimientos y verás cómo te sentirás divinísimamente. Disfruta de tu día libre. ¡Hasta mañana!